Vamos a ver ahora lo que es el Refine Edge Tool o lo que sería la herramienta de refinamiento de bordes, para eso vamos a traer este vídeo, vamos a crear una nueva composición. Aquí lo que nos interesa en realidad son estos contornos de aquí, vamos a decirle que se ajuste al 100%, ok. Vemos que si quisiéramos hacer una rotoscopía de este árbol de aquí, pues va a ser complicado y los cortes van a ser bastante duros, entonces bueno, para eso tenemos esta nueva herramienta de refinamiento de contorno, vamos a dejarlo aquí en dos segundos. Ok, y lo que es el vídeo, vamos a darle doble clic, vamos aquí a los dos segundos, vamos a decirle que hasta aquí llegue nuestro vídeo, vamos a acercarnos, ok. Aquí tenemos nuestro vídeo, tenemos el Router Brush, aquí lo tenemos y abajo tenemos la herramienta de refinamiento, van de la mano porque pues éste trabaja para éste, el refinador trabaja para el Router Brush, vamos, es una herramienta que va a funcionar sobre lo que nosotros tracemos con el Router Brush, vamos a seleccionar el Router Brush y vamos a seleccionar por ejemplo este árbol, que tenemos aquí este árbol, es una rotoscopia bastante compleja porque hay más elementos verdes aquí, por ejemplo, es complicado, realmente va a ser complicado, si nos vamos más adelante, vemos cómo se empieza a propagar esto, vamos a hacerlo hasta acá, se empieza a propagar lo que seleccionamos, de hecho vamos a llevarlo aquí hasta los dos segundos, que se propague todo este tiempo, aquí vemos cómo, aquí está la rotoscopía, se mueve porque las hojas se mueven, aquí por ejemplo casi no hay movimiento de hojas, aquí hay más movimiento, entonces aquí hay más movimiento que en esta parte, pero aún así vemos que el corte realmente es bastante bastante duro, regresamos aquí a la ventana de composición, vemos cómo pues sí, efectivamente el corte es muy muy duro, qué pasa si quisiéramos hacer esto más suave, tenemos aquí herramientas para el rotobrush, por ejemplo un suavizado, manejo de contraste, vamos a trabajar con lo que sería este sólido y esta parte transparente, porque es transparente, pero aún así trabaja sobre una línea que ya es dura de por sí, entonces esto lo podemos hacer más suavizado sí, pero ya es una línea muy marcada, lo que vamos a hacer con el refinador de contornos, es básicamente algo muy similar a lo que haríamos aquí con el rotobrush, vamos a regresar aquí y vamos a seleccionar esta parte de aquí de refinador, y vemos cómo también es una brocha, esta brocha es azul, vamos a acercarnos un poco, y lo que voy a hacer aquí es dibujar exactamente en estos contornos, entre por ejemplo esas pequeñas hojas que salen, aquí sale otra, aquí otras, aquí hay más todavía, lo que va a pasar aquí es que todo esto que vemos en azul, va a entender cuál es la parte sólida, cuál es la parte transparente, y en base a eso va a crear una, como una fusión entre el sólido y el transparente, de hecho aquí vemos blanco y negro, que es lo negro es lo transparente, lo blanco es lo sólido, vamos a hacerle un poco más aquí, y entre eso transparente y eso sólido va a hacer una caída de transparencia, si nosotros regresamos aquí a la composición de parque, vemos cómo es muy diferente esta parte de aquí de esta otra parte de acá, aquí vemos las líneas muy duras, aquí ya empezamos a ver cómo hay una separación muchísimo más suave, si por ejemplo a este vídeo le aplicamos un efecto, por ejemplo algo claro, corrección de color, vamos a entintarlo, y vamos a decirle que esto sea rojo por ejemplo, o azul, o no sé, verde, no así rojo para que se vea bien la diferencia, ok, ya tenemos este árbol rojo, ok, ahora vamos a regresar aquí, y si se fijan nosotros, bueno, este es el manejo normal del Roto Brush, aplicamos este efecto de el refinador de contornos, si se fijan aquí no aparece, aquí aparece, y aquí aparece, y hasta donde se haya propagado lo que nosotros hayamos dibujado, aquí se empieza a propagar también esto que nosotros hicimos aquí de la refinación del contorno, también existe la propagación, aquí vemos cómo se sigue propagando, aquí vemos cómo pues al principio no se ve, vamos a dibujar esta parte de aquí, aquí cuando lo dibujamos sí se empieza a ver la propagación, entonces lo correcto es hacerlo desde el principio, o hacerlo en medio y hacer que propague también hacia el lado contrario, vamos a decirle que este cambio del refinador también se propague a lo largo de todo nuestro vídeo, bueno, nuestra selección de vídeo, ok, luego aquí tenemos esta vista de rayos X que nos muestra lo que les digo, blanco sólido, negro transparente, si lo quitamos, vemos cómo se ve un poco como difuso, aquí es donde hemos hecho los cambios, aquí no y se nota, por qué no se ve nuestro vídeo, por el tiempo, ok, regresamos aquí, ok, vamos a acercarnos, aquí vemos justamente esta separación más suave que esta de aquí, ahora como les digo, si traemos el mismo vídeo, parque, aquí abajo, aquí es donde se nota realmente la potencia de esta herramienta, aquí arriba tenemos lo que nosotros definimos en un mate, abajo tenemos el vídeo original, entonces lo que queda encima es esta parte que tiene el efecto, aquí te rojo, y aquí se ve bien clarito como esta parte de aquí, donde utilizamos el refinador de contornos, se ve mucho mejor que toda esta parte de aquí que está muy muy dura, vamos a darle play, vemos cómo trabaja muchísimo mejor en esta parte que en esta parte de aquí, aquí se ve súper súper duro, aquí se ve muy suavizado y como les digo es creando una una fusión de sólido a transparente de acuerdo a lo que nosotros dibujemos aquí, si dibujamos algo muy muy grande, por ejemplo todo esto, la fusión la va a hacer igualmente muy muy grande, pero vamos donde hay información o donde entiende que hay información de acuerdo a lo que es el roto brush, vamos a hacer que se propague, vamos por aquí más o menos, si no se alcanza a notar ya tanto, porque digamos que es un ajuste demasiado exagerado, y lo que trata de hacer esta parte que estamos seleccionando es hacer la fusión de acuerdo a este punto que nosotros seleccionamos, entonces va a ser transparente, va a ser sólido, pero de acuerdo a lo que entiende dónde está esta línea de aquí, por ejemplo vamos a seleccionar el efecto, aquí tenemos otra opción que es esta de aquí, cuál va a ser la base o el radio del contorno de todo este dibujo que tenemos, es decir aquí tenemos una línea vamos a quitar esto, aquí tenemos esta línea rosa que es lo que está delimitando nuestro mate, ok, si nosotros le decimos aquí que por ejemplo se aumenta esto 10 píxeles, de hecho vamos al inicio, vamos a decirle que sean 15 para que sea más claro, se empieza a propagar, vemos cómo está trabajando, y vemos cómo lo que hizo aquí fue darle 15 píxeles a todo el trayecto, a toda esta línea rosa, vemos cómo sigue trabajando, pero ahora toda esta línea son 15 píxeles, lo que nos muestra como suavizado de manera general, es decir no forzosamente tenemos que usar esta herramienta y dibujar, podemos decirle que por ejemplo 15 o no sé 5 píxeles, vemos cómo empieza a trabajar, se empieza a propagar todo, vemos cómo la fusión es menor, esto ya es a ojo ver qué es lo que nos conviene, pero podemos dibujar nosotros a mano, o decirle que tome tantos píxeles para que genere esa fusión, de hecho vamos a verlo de esta forma, vemos aquí cómo son 5 píxeles lo que tenemos aquí, y ahora la fusión se ve en toda esta línea rosa que tenemos, si aquí lo dejamos en 0, vemos cómo ya hay 0 píxeles para hacer esa fusión o ese difuminado, y únicamente se ve lo que nosotros dibujamos aquí, son opciones realmente muy buenas, parece sencillo pero es muy útil, muy interesante, ya vimos cómo realmente sí funciona muy bien, cómo se ve aquí y cómo se ve aquí, es muy diferente, y bueno eso es la herramienta de refinamiento de contornos que tenemos nueva, vamos a ver ahora lo que es el estabilizador Warp BFX, que realmente es muy interesante lo que podemos hacer ahora, con el manejo de los datos de la estabilización de la imagen, vamos a verlo enseguida.